Cada vez más cerca, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados avanza en el proyecto de mejoras al acueducto de Pérez Celedón, principalmente para brindar un mayor servicio a los vecinos de los distritos de San Isidro de El General y Daniel Flores. En este momento se lleva a cabo la instalación de la tubería adosada al puente sobre el río General, que permitirá la conducción del agua de la planta potabilizadora a las diferentes viviendas y negocios. Tras un año de atrasos y tener el visto bueno la Contraloría General de la República para una contratación directa. Esos trabajos comenzaron el 4 de septiembre anterior, pues hubo algunos atrasos en que ingresara el material al país. Esto se espera que esté listo el próximo 4 de noviembre. La fecha de finalización contractual que tenemos ahorita es el 4 de noviembre. Se tiene la expectativa de que a esa fecha ya nosotros logremos tener la tubería debidamente instalada con sus bloques de anclaje, tuberías, válvulas y todos los accesorios que requiere tener. La prueba de presión es parte, digamos, del entregable. Y bueno, es justamente ese uno de los componentes de este sistema integral, como le digo, que es captación, toma de río, tratamiento y distribución. Adicionalmente, se está trabajando en buscar una solución al problema del tratamiento de los lodos. Esto porque tras el paso, la tormenta tropical Nate se dañó el terreno que se tenía previsto, por lo que ahora tendrán que hacer las obras cerca de la planta de tratamiento con el fin de que se tenga la solución. Aquí los trabajos también se esperan que estén a inicios de noviembre. Justamente la institución está abocando a esa solución, que si bien es cierto, digamos, hemos tenido inconvenientes por temas de espacio, en el sitio de la planta de tratamiento lo que se tenía previsto era un área justamente para hacer una ampliación de la planta, no para tener un lecho, un tratamiento de lodos. Entonces, justamente se está pensando en eso, que más bien esa área sea para el tratamiento de lodos y darle una pronta solución. Nosotros tenemos una fecha fin de este proyecto, como decía hace unos minutos, el tema de la puesta en marcha del sistema. Ya hemos hecho pruebas de todo, pruebas de la planta, pruebas del desordenador, pruebas de la toma. Todo funciona correctamente. Entonces, ahorita es para efectos de cumplir el decreto justamente de divertidos. Estamos buscándole una solución efectiva, eficiente. En este proyecto la inversión es alta, de más de 5 mil millones de colones. Algunas obras que se han hecho son, obras específicas primera, planta de tratamiento y potabilización del agua, mil noventa y seis millones de colones. Obras especiales dos, toma en el río Chiripó y obras del desarenador, mil quinientos treinta y seis millones de colones. Construcción de puente colgante para tubería de acero de cuatrocientos cincuenta milímetros, tubería adosada al puente vehicular, doscientos cuarenta y tres millones de colones. Esta está en ejecución. En total, en estas tres obras son dos mil ochocientos sesenta y siete millones de colones. También está la construcción de treinta y cuatro kilómetros de tubería. Estos recursos provienen de un préstamo que realizó la institución con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Importante decirles que, digamos, lo que se ha construido en este momento se le denomina, pese a que son muchas etapas, ¿verdad?, y muchas obras, todo se le denomina como la primera etapa. Se tiene pensado en ampliar, duplicar la capacidad de la planta para generar así, pues, mayor capacidad de producción, de tratamiento del agua. Tanto la tubería que sale de la planta como la toma en el río Cheripó, río General, ¿verdad?, que llaman diferentes nombres, pero bueno, para nosotros todo el conjunto se llama la planta Miraflores. Entonces, tanto el deserenador como la toma, todo está construido para la capacidad ampliada ya de la planta. Entonces, lo que quedaría para una siguiente etapa es justamente la ampliación de la planta para aumentar producción, ¿verdad?, producción. Ahora, esto, estamos hablando, digamos, de un préstamo como el BCIE, que es el préstamo, el contrato de préstamo conocido como 1725. Sumado a esto, se están construyendo dos tanques de acero vitrificado, uno en el sector de los chiles y otro detrás de las oficinas regionales ubicadas en Antiguo Curroja, en San Isidro del General. La inversión es de alrededor de 446 millones de colones, recursos que también provienen del BCIE. Esto permitirá mejorar la calidad del agua debido a que las estructuras anteriores no estaban en buenas condiciones. Una presión no solamente en el sentido, digamos, de poner a operar el sistema, sino que también obviamente sabemos la necesidad solamente de agua potable, sino que esto es un encadenamiento económico para la zona. Entonces, el hecho de que tengamos lo más pronto posible todo esto resuelto, pues, generará una serie de procesos, ¿verdad?, de disponibilidades y demás. Los trabajos de este proyecto comenzaron en el 2016 y se espera que con la conclusión de las obras que se están realizando y puestas en marcha se beneficien a 125.000 personas del cantón por los próximos 20 años.